¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡John! ¡Entrega bien! ¡No pinta nada mal! ¡No ha cogido portería! ¡Cabani! Este jugador tiene una definición mortal. Ya pueden andarse con ojo los defensas. ¡Oportunidad de oro! ¡Gol! 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 Estuvo a punto de dar en el larguero. Pero como diría aquel amigo nuestro, entró, entró. ¡Maravilloso! ¡El archero no ha podido trocarla! ¡El balón acaba en los pies de su compañero! ¡Espectacular el pase que puede acabar el gol. ¡Silva con el cuero! ¡Debería ser gol! ¡No consigue inquietar al guardameta! ¡Mete la cabeza! ¡El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad. ¡Mucho bien recuperado por él! ¡Su compañero sube buscando el espacio libre! ¡El portero rechaza y el balón sigue en juego! ¡Se ha hecho con él! ¡Alguien da más! ¡Riveri supera a su hombre con estilo! ¡La jugada era buena y podía haber sido peligrosa! ¡Pero se anticipó muy bien y se acabó con el... ¡Gol! ¡Se han puesto por delante! ¡Qué gran momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso! ¡Por la esquina! ¡Le pega con la cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y marca otro chicharrito de cabeza! ¡Pero tú has visto cómo va a ir! ¡Riveri mete el gancho a ese balón! ¡Qué gran pase! ¡Oportunidad para centrar! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Un gol de los que quitan el equipo! ¡Qué buena oportunidad! ¡El Kunagüero no ha conseguido encontrar la portería con ese...